¿Qué es el proyecto de la Comisión? ¿Qué es el proyecto de la Comisión? Las comunidades de pueblos originarios y es en ese sentido que nosotros hemos orientado en crear un mecanismo que justamente establezca esta figura que además, quiero decirlo, es tema de tratamiento en el Código Civil a nivel nacional. O sea, se está trabajando en crear esta figura. Nosotros seríamos en este sentido una de las primeras provincias que avanzamos porque es una problemática que está sumamente instalada, es mucha la población de pueblo originario que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y justamente hay muchas comunidades que ya han hecho sus relevamientos que prevé la ley. Y creemos que había que generar este mecanismo justamente para que la tierra tenga ese valor que va mucho más allá de la propiedad privada que es la propiedad comunitaria, que además es intransferible, no puede ser motivo de destinarla a otras cuestiones. Regiladora Orne, específicamente algunos puntos que sean los más álgidos de este nuevo proyecto de ley. Sí, en realidad antes de eso me gustaría señalar que Néstor Kirchner en el 2006 planteó una primera instancia que era suspender los remates, suspender cualquier afectación a las tierras, ir a hacer un relevamiento de esas tierras, de pueblos originarios. En esto vale una actitud de reconocimiento, no solo a la preexistencia, sino de restitución de derechos que han sido conculcados. Bueno, esta ley tenía un plazo perentorio que era de un año y era necesario darle continuidad porque es una tarea muy ardua, que no era solamente un tema administrativo de relevamiento de tierras, sino que era un desarrollo de la organización de las comunidades para poder sostener y defender sus territorios. Tal es así que la ley se prorrogó por 10 años, está en plena vigencia, y a eso le faltaba un modo de titularizar esas tierras que debía obedecer a un tipo de derecho que no es el derecho común de entender las tierras como una posesión privada, sino que obedece al derecho comunitario. Entonces, este vacío, como explicaba el legislador César Miguel, se tiene que complementar con una posesión comunitaria de tierras que no pueden ser enajenadas, no pueden ser subdivididas, no pueden ser utilizadas con otro fin que el de la preservación de las comunidades que allí se alojan. Y este es un proceso que tiene que ver también con que estas comunidades han ido también teniendo las personerías comunitarias, que es el reconocimiento que el Estado va haciendo sobre su existencia, sobre su preexistencia y sobre sus derechos. Vamos a avanzar con esta forma novedosa en Río Negro y seguramente yo creo que ya hay relevamientos suficientes como para que haya comunidades que puedan acceder a esta titularidad.